La asignatura Estadística Empresarial del Grado en Contabilidad y Finanzas es de carácter obligatorio, con una carga de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso. En esta breve presentación se explica la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación de la misma. El objetivo general de la asignatura es que el alumno trabaje los métodos y técnicas más adecuadas tanto para la captación como para el tratamiento de la información estadística, de manera que tras su interpretación sea posible adoptar decisiones en base a razones objetivas. Por ello, se inicia el alumno en los principios y métodos del conocimiento estadístico, referidos a los procesos descriptivos e inferenciales, con el fin último de poder extraer conclusiones sobre una población en base al estudio de una muestra. El trabajador en ciencias sociales se encuentra inmerso en una realidad en continuo cambio, donde ciertas respuestas pertenecientes al pasado se entremezclan con posturas futuras, siendo imposible establecer normas fijas de comportamiento que regulen sus relaciones. Si además tenemos en cuenta que en las ciencias sociales las evidencias empíricas no pueden ser obtenidas y repetidas en ningún laboratorio controlando las condiciones de partida, llegamos a que la utilización de los métodos estadísticos es imprescindible. Los conocimientos previos que se requieren para afrontar la asignatura son las matemáticas básicas que se estudian en los cursos de acceso a la universidad. La asignatura se estructura en diez temas agrupados en cinco grandes módulos. El primer módulo es introductorio y en él se presentan los fundamentos de la estadística y las principales técnicas de recogida de datos para un análisis posterior de los mismos. Los tres siguientes módulos recogen contenidos de estadística descriptiva, tanto análisis descriptivo de una y dos variables como análisis comparativo de varias variables. El último módulo es una introducción a la probabilidad con nociones de inferencia estadística como objetivo fundamental de la estadística, el conocimiento de una población a través de una muestra de la misma. En cada uno de los temas se explicarán en primer lugar los contenidos teóricos ilustrados con ejemplos para asimilar con más facilidad los conceptos estudiados. Se propondrán también al estudiante ejercicios y problemas para que pueda trabajar de forma autónoma y se realizarán pruebas de evaluación online que servirán como diagnóstico del aprendizaje del estudiante. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes resolverán de forma conjunta una serie de ejercicios y problemas propuestos que servirán además como parte de la evaluación. Adicionalmente, en cada módulo se realizará al menos una sesión de videoconferencia para repasar los contenidos del mismo y resolver las dudas que hayan podido surgir al estudiante durante su aprendizaje. La evaluación de la asignatura se hará a través de dos pruebas presenciales y de las notas obtenidas en el trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre. El trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre supone un 30% de la nota final y se divide en dos partes. Por un lado, el trabajo individual, que consistirá en la resolución de problemas y ejercicios, participación en foros, etc. Estas actividades estarán dirigidas por el profesor y se irán realizando a lo largo del cuatrimestre. En esta parte, que supone el 15% de la nota final y es no revaluable en junio, no se exige nota mínima para aprobar la asignatura. Por otro lado, a lo largo del cuatrimestre se realizarán pruebas online al finalizar cada uno de los temas, en la fecha establecida en la guía de estudio. Estas pruebas, revaluables en junio, suponen el 15% de la nota y no se exige nota mínima para aprobar la asignatura. Tanto el trabajo individual como las pruebas online se pueden realizar fuera de la fecha establecida en la guía de estudio, antes de la convocatoria de enero, pero con una penalización en la calificación del 30%. Las pruebas escritas se materializarán en dos exámenes de los contenidos de la asignatura. Dichos exámenes, revaluables, consistirán en la resolución de problemas y ejercicios y para aprobar la asignatura es necesario tener una nota mínima de 5 en cada uno de ellos. La primera prueba supone un 30% de la nota final y corresponde a los contenidos de estadística descriptiva. La prueba es online y se realizará una vez terminado el bloque 4. Si el estudiante no se presenta en la fecha establecida, podrá realizar la prueba en la convocatoria oficial. La segunda supone un 40% de la nota final y abarca los contenidos de probabilidad e inferencia. La prueba es presencial y se realizará en la convocatoria oficial. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante. Gracias por ver el video.